¡Hola niñas y niños! Soy la tía Pilar. Hoy vamos a jugar al juego ¿Quién es el intruso? Y para ello tienen que poner mucha atención a los siguientes conjuntos de elementos, donde ustedes señalarán ¿Quién es el intruso? Pon mucha atención. ¿Quién es el intruso? ¡La abeja! ¡Muy bien! Porque la abeja no pertenece a la categoría de herramientas. ¿Quién es el intruso? ¡El auto! ¡Muy bien! Porque el auto no pertenece a la categoría de instrumentos musicales. ¿Quién es el intruso? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡La flor es el intruso! Porque no pertenece a la categoría de la vestimenta. ¿Quién es el intruso? ¡El paraguas! ¡Estaba fácil! Porque el paraguas no pertenece a la categoría de los vegetales. ¿Quién es el intruso? La manzana es el intruso porque no pertenece a la categoría de los útiles escolares. Ahora te invito a buscar tu libro Trazos y Letras de Prekinder y ubiques la página número 53. El adulto que te acompaña te entregará un modelo con el nombre del día, escrito en letra e imprenta mayúscula y la fecha en números, para que tú la transcribas en la parte superior de la página. Luego de ello, observa cada elemento de la página, describiendo lo que allí puedes ver. Luego, lean las indicaciones que están en la parte inferior de la página. Y dice así. Pinta en cada fila los elementos que pertenecen a la misma categoría del modelo. No olvides enviar una fotografía de esta actividad cuando hayas finalizado. Nos encontramos en una próxima oportunidad. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!